... Hace unos días conocíamos que un estudio de Vinespo apunta a que las exportaciones españolas de vino aumentarán de aquí al 2020 un 21,7. Pues bien, el objetivo es que esta edición de FENABIN posicione, consolide a nuestras bodegas en las mejores condiciones para absorber la mayor parte de ese crecimiento. Si somos la tierra que más produce, si somos la tierra que más elabora, sin duda que también tenemos que ser la tierra que más vendamos y a mejor precio. Dado que el viñedo es una de las principales actividades socioeconómicas de Castilla-La Mancha y que tenemos una obligación moral y tienen todos los agentes que intervienen en el sector, deberían comprometerse con el objetivo de asegurar la rentabilidad para todos los eslabones que intervienen en la cadena. Especialmente para el eslabón más débil que es el viticultor. Los viticultores que labran la viña, que podan la vid, que sacan los sarmientos y que recogen la uva. Esos son los que hacen posible que haya vino. Sin duda que se mantenga el cuidado y la protección del medioambiente y que viva la gente en el medio rural. Por eso es de justicia asegurar que de esa actividad también ellos obtienen rentabilidad. Y para eso tenemos que estar todos convencidos y trabajar todos en la misma dirección. Gracias.